Así que ya lo pensaron, ¿sí? Y aceptan nuestra oferta. Finalmente pondremos este asunto a un lado. No. ¿Nos da un minuto, por favor? Sí. Está bien. ¿Cómo puedes hacerme esto, Michael? Acabas de costarme 60 mil dólares. Escúchenme. ¿Por qué supones que te quedarás con todo? Es mucho dinero, sí. Pero necesitamos dinero seguro. Y empleo. ¿Qué quieres, la caña de pescar o el pescado? Yo preferiría esos 60 mil dólares. En serio. No, Michael tiene razón. Un empleo es más seguro. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. Pero es todo, ¿sí? Sí, hablar de esto... ¡Hola! Hola, quiero volver a mi antiguo empleo, a mi espacio en el estacionamiento y quiero un seabring. Ya no los hacen. Y quiero que se vaya a Charles. No despediré a Charles, es muy valioso. Es muy amable de tu parte, Dave. Quiero que se vaya. No. Está bien, quiero que Pam vuelva. Pero ya tienes a una nueva recepcionista. En ventas. Gracias. Pam no es vendedora. Sí, lo es. En la Michael Scott Paper Company lo hacía. Así es. De acuerdo. Continúa. ¿Y a Ryan? Ryan le costó a Dunder Mifflin cientos de miles de dólares, Michael. ¿Sabes qué, David? No me interesa si Ryan asesinó a toda su familia. Es como un hijo para mí. ¿Te das cuenta de lo que estás pidiendo? ¿Estás hablando de salario, seguro médico? Y también dental esta vez. Seguro, impuestos, seguridad social para tres personas. Es muchísimo más que los 60 mil. Estás hablando de una venta multimillonaria. Es nuestra postura. Tu compañía no puede valer tanto, Michael. Nuestra compañía no vale nada. Esa es la diferencia entre tú y yo. Un negocio no es cuestión de dinero, David. Si mañana mi compañía se va abajo, simplemente empezaré otra compañía y después otra y otra y otra. No hay escasez de nombres de compañías. Michael. ¡Ese es el mejor! Sí. Esta es nuestra postura. Esto es lo que queremos. La bola está en tu cancha. Ok, trato hecho. ¿Sí? ¿Podrías dejarnos solos? Sí. ¿Lo vieron? ¡Me los comí vivos! ¡Eso es! ¡Nunca van a ver! ¡Bien, Michael! ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Pueden creerlo! ¡Sí! ¡Eres lo mejor! ¡Sí! ¡Aprendan del maestro! ¡Felicidades! Hay ciertos momentos decisivos en la vida de un hombre. El día que nace, el día que le sale el cabello, el día que empieza un negocio y el día en que vende ese negocio de vuelta a Dunder Mifflin. ¿Qué he aprendido de todo esto? Es demasiado pronto para decirlo. Solo puedo decir que estoy volando muy alto. Y ni siquiera quiero pensar en ello. Solo quiero disfrutarlo. Muchachos. Tom, no. Se acabó. El día de enero.